Alabado sea Dios, aleluya, alabado sea Dios por siempre y para siempre, aleluya, gloria a Dios por siempre y para siempre, aleluya, amigo y hermano que me escucha, escapa por tu vida porque hay salvación y vida eterna en Jesucristo, amigo que me escucha, escapa por tu vida, amigo que me escucha, escapa por tu vida, porque solamente hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús, moradores de la tierra, escapen por su vida, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios por siempre, alabado sea Dios por siempre y para 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 siempre, amigo que me escucha, escapa por tu vida, amigo que me escucha, Escapa por tu vida Ustedes piensan que los evangélicos Estamos locos Hay gente que creen que los cristianos Estamos locos No estamos locos Si yo estoy subido hoy En esta setea Es predicándote las palabras Si estoy subido hoy En esta setea Es diciéndote pueblo Que Cristo viene Dios me dijo Hay gente que están trancadas En su casa Predícale desde las seteas Dios me dijo Predícale a la gente Que están en su casa En cuarentena Para que después no tengan Escusas Y después que no digan Que no se les advirtió Pueblo, Cristo viene Iglesia, Cristo viene El mundo entero tiene que saber Que Cristo viene Las naciones tienen que escuchar Que Cristo viene La Biblia dice En el libro de Mateo Capítulo 24 Que vendrán plagas A la tierra Vendrán peste A la tierra Rumores de guerra A la tierra Más la Biblia dice Que esto se le llamará Principio de dolores Amazando aquí Amazón Esto se llama en la Biblia Principio de dolores Esto se llama en la Biblia El Espíritu Santo me está diciendo Que personas que están en sus casas En cuarentena Están escuchando Estas palabras De advertencia Hay gente que dice Que busque ese evangélico loco Hay gente que dice Que busque ese pastor loco En una azotea En vez de estar descansando Acostado Y es que los cristianos somos Bocas de Dios en la tierra Los evangélicos somos Bocas de Dios en la tierra El mundo tiene que saber Que Cristo viene El mundo tiene que saber Que Cristo viene Cristo viene Cristo viene Arrepiéntete pueblo Porque Cristo viene Arrepiéntete pueblo Porque Cristo viene Alabado sea Dios Yo soy pastor De una iglesia Escucha mi bien Yo soy pastor de una iglesia Y quizás Yo pudiera estar Acostado en mi cama Yo pudiera Estar en mi cama acostado Yo pudiera estar En mi casa Acostado Pero Dios me dijo Wander Súbete arriba De la azotea De la iglesia Dios me dijo Wander Súbete arriba De la azotea De la iglesia Y proclama La venida de Cristo Wander Dile al mundo Que Cristo viene Wander Dile al mundo Lo que predicaba Juan El Bautista Juan El Bautista Lo que predicaba Juan El Bautista Decía Arrepentidos Y convertidos Y convertidos Porque se acerca El reino De los cielos Arrepentidos Y convertidos Porque se acerca El reino De los cielos Sin santidad Y sin amor Nadie verá el Señor Sin santidad Sin amor Nadie verá el Señor Aleluya Hay gente que creen Que estamos locos Aleluya Hay gente que creen Que estamos locos Hay gente que creen Que estamos locos Mas mi Biblia dice Que esto Es locura Para los que se pierden Mas para nosotros Esto es poder de Dios Aleluya Yo como pastor Pude estar en mi casa Acostado Aleluya Pero yo merezco La voz de Dios Yo merezco La voz de Cristo Repito por tercera vez Dios me dijo Wander Súbete arriba De la azotea De la iglesia Que tú pastoreas El Señor me dijo A través del Espíritu Santo Wander Súbete arriba El Espíritu Santo Le da fin La sangre El Cordero de Dios La sangre de Cristo Tiene poder Aleluya Todo aquel que está en su casa Que crea en Dios Todo aquel que está en su casa Que crea en Cristo Que crea en Cristo Que necesito que por favor El que está en su casa Que le crea a Dios El que está en su casa Que crea en Cristo Levanten un clamor Por todas Las naciones del mundo Pero hay un 9-11 En el país de Italia En el país de Italia Yo necesito que cada hombre Cada mujer Que le crea a Dios Cada hombre Cada mujer Que le crea a Cristo Empecemos a clamor Por Italia Levanta tu mano En el lugar que está Vamos a clamor Por Italia Vamos a interceder Por Italia Vamos a clamor Por Italia Y obrame los ejércitos Jesucristo de Nazaret Te pedimos Señor Que metas tu mano Sobre Italia Que separe la muerte En Italia Que el coronavirus Se caiga En Italia Y obrame los ejércitos Rey de reyes Señor de señores Desde República Dominicana Nos humillamos Delante de Dios Padre amado Ten misericordia Por todas las naciones De la tierra Ten misericordia Dios Por Italia Ten misericordia De Estados Unidos Ten misericordia Dios Ten misericordia Ten misericordia Por todos los países del mundo Las naciones No importa la raza No importa el color No importa el género No importa el país Vamos a unirnos Pidiendo misericordia Pidiendo misericordia Por las naciones todas Jehová de los ejércitos Ten misericordia Jesús de Nazaret Ten misericordia Por Italia Por República Dominicana Por Colombia Por China Padre amado El pastor Wandel No anda buscando gloria El pastor Wandel No anda buscando vanagloria Yo no ando buscando vanagloria Simplemente ando buscando Que la misericordia de Dios caiga Sobre países Lenguas y naciones Oh Padre amado Este es el momento Donde se levanta la iglesia de Cristo Iglesia de Cristo Levántate Iglesia de Cristo Tú que duermes Levántate Hay que tener misericordia De los demás Como Dios tuvo misericordia de nosotros Hay que tener misericordia De la humanidad Porque Cristo dijo Aleluya Cristo dijo Yo no vine A juzgar la tierra Cristo dijo Yo no vine A juzgar al mundo Aleluya Cristo dijo Yo no vine A juzgar al mundo Cristo dijo Yo no vine A condenar Al mundo Yo no vine A salvarlo Cristo vino A darle a la tierra Salvación Y vida eterna Tiene que levantarse El pueblo de Dios En todas partes del mundo Tiene que levantarse El pueblo de Dios En toda tierra En toda tierra Y humillarse Para que alcancemos La misericordia De Dios Aleluya Mi Biblia Mi Biblia dice Mi Biblia dice Que Dios no vino Escucha bien Mi Biblia dice Que Dios no vino A condenar al mundo Mi Biblia dice Que Cristo no vino A condenar al mundo Cristo dijo Yo vine a salvar Y a rescatar Lo que se había perdido Repito Cristo dijo Yo vine a salvar Y a rescatar Lo que se había perdido Este es el día Esta es la hora Cuando tenemos que humillarnos Todo Y pedirle perdón A Dios Por nuestros pecados Iglesia Humillate Ante la presencia De Dios Para que alcance Misericordia Padre amado Rey de gloria Yo me hinto de rodillas Yo me voy de rodillas Pidiendo perdón Por los pecados De la tierra Pidiendo perdón Por los pecados De mis vecinos Yo pido perdón Por los pecados De la humanidad La Biblia dice Que Dios dijo Si mi pueblo Se humillare Aleluya Aleluya Gloria a Dios El Señor dijo Si mi pueblo Se humillare Y mi nombre Invocare Y se arrepientan De su pecado Yo sanare Su tierra Dios quiere sanar La tierra Cristo quiere sanar La tierra Pero tenemos Pero tenemos Que humillarnos Delante De la presencia De Dios Se te va a ser Difícil Volver A escuchar A este Pastor Loco Predicando La palabra En la azotea Yo sé Yo sé que hay gente Que están diciendo Este pastor En esta vuelta Se volvió Loco Este pastor Se puso Loco No estamos Loco Es que Estamos dando Por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Que la misericordia De Dios Este alcanzando Oh gloria Que la misericordia De Dios Este alcanzando Las vidas Padre amado Dios del cielo Rey de gloria Jesucristo Yo te pido Dios Que esta bocina Yo te pido Dios Que esta bocina Que este Autoparlante Se escuche En todo este Sector De que hay Una voz De abierta Que dice Cristo viene Cristo viene Satanás Nos quiere Que digamos Que Cristo viene Los demonios Nos quieren Que digamos Que Cristo viene Pero hemos sido Llamados Para pregonar La venida De Cristo Hemos sido Llamados Para anunciar Que Cristo viene Solamente hay Salvación Y vida eterna En Cristo Solamente hay Salvación Y vida eterna En Cristo Amigo Arrepiéntete Escapa por tu vida Vecino Arrepiéntete Escapa por tu alma El que muere Sin Dios El que muere Sin Cristo Se va Para el infierno Pero el que muere En Dios Y en Cristo Alcanzará Salvación Y vida eterna Las naciones Todas Tenemos que unirnos Las naciones Todas Tenemos que unirnos Pidamos misericordia Por las naciones Pidamos Por las naciones Dios mío Permite Que este auto Parlante De esta bocina Le llegue Le penetre A las vidas A los corazones De esta tierra Iglesia No importa La religión Iglesia No importa El país El Señor Quiere Humillemos todo Aleluya 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 Santo es el Señor Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios El Señor Quiere Que nos Humillemos todo El Espíritu Santo Me está diciendo Wander Tú no estás loco Tú quieres Agradar a Dios Yo estaba muy tranquilo En mi cama Yo estaba Acostado En mi cama Tomando fresco Meditando Y el Señor Me habló A través Del Espíritu Santo Y me dijo Wander Dile A la tierra Que Cristo Viene Wander Dile A los moradores De la tierra Que se arrepientan Que se conviertan Porque solamente Hay Salvación Y vida Eterna En Cristo Jesús Jesús El Señor Dice Van a seguir Viniendo Plagas Van a seguir Viniendo Pestes Van a seguir Viniendo Guerra Pero el que Está cubierto Con la sangre Del Cordero De Dios Jamás Será tocado Jamás Será tocado Se levantarán Guerra Vendrán En países En naciones Más Lo que estamos Cubiertos Con la sangre Del Cordero Padre Yo vengo De rodillas Padre Gloria a Dios Padre Yo vengo De rodillas Padre Yo me humillo De rodillas Padre Y te pido Perdón Por mi país República Dominicana Padre Yo vengo De rodillas Por República Dominicana Santo Domingo Donde hay una bandera Que tiene El dicho Que dice Dios Patria Y libertad Esa bandera Abierta Con la Biblia De República Dominicana Que dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Irbe Padre Ten misericordia Del coronavirus Por Argentina Padre Ten misericordia Del coronavirus Por China Padre Ten misericordia Del coronavirus Por Japón Por Colombia Por Perú Por Venezuela República Dominicana Chile España Bélgica Costa Rica Panamá Uruguay España Dios Todas Las naciones Se merecen Tu misericordia Padre Padre Te pido Que esta peste Pase Padre Te pido Que esta peste Sea Acabada Dios Padre Te pido Que esta peste Destructora Destructora No destruya Al pueblo De Dios Mi Biblia Dice Que el pueblo De Dios Jamás será Tocado Por la Pestilencia Mi Biblia Dice Mi Biblia Dice Mi Biblia Dice Que el pueblo De Dios Jamás será Tocado Por la Pestilencia Porque el ángel De Jehová Está acampando Alrededor De los que Les temen Y lo defiende Venga lo que venga Contra esta tierra Para la humanidad Sople Lo que sople Contra esta tierra Hay una humanidad Hay un pueblo Que seremos guardados Cubiertos por la sangre Del Cordero de Dios Iglesia No seremos tocados Iglesia Seremos preservados Por el Cristo de la Gloria Iglesia Iglesia Levántate en oración Por las naciones Todas Iglesia Levántate en oración Los países Tenemos que poner en práctica La misericordia Ha tenido Misericordia De nosotros Así como Dios Ha tenido Misericordia De nosotros Oremos Que no tenga Para otros Argentina Puerto Rico Canadá México Uruguay República Dominicana Venezuela Nueva York España Colombia La nación Toda Clamamos Por misericordia Los míos Yo sé que Estas palabras Están llegando A hogares Y a personas Que no pueden salir De sus casas Esas personas Que están en sus casas Están orando En las casas Esas familias Están orando Porque esta oración Está provocando Una lluvia De bendición Lloverá A favor de la iglesia De parte de Dios De parte de Dios Lloverá Lloverá Se abre el cielo A favor de la iglesia Se abre el cielo A favor de los cristianos Se abre el cielo A favor de nosotros La lluvia de Dios De bendición Está cayendo La lluvia de Dios De sanidad Está cayendo Ahora mismo Dios Está abriendo Los cielos A nuestro favor Ahí está cayendo La lluvia Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo La lluvia Está cayendo La lluvia de Dios Está cayendo La lluvia Está soplando La lluvia de Dios Está El día más oscuro Y el día más nublado Aclarece Y llueve Está lloviendo Una lluvia De sanidad En los pueblos En el nombre de Jesús Está lloviendo Una lluvia De sanidad En los pueblos Ahora Ahora Gracias Padre Gracias Gracias Señor Gracias Padre Gracias Dios Gracias Señor Gracias Padre Porque he cumplido Con predicar Y llevar Tu palabra Gracias Señor Gracias Señor Porque he llevado Tu palabra Gracias Señor Porque he llevado Tu palabra Gracias Padre Porque sé Que en este sector En este lugar En cada casa Tu palabra Tu palabra fue llevada Y fue predicada Gracias Gracias Señor Gracias Señor Porque he cumplido Gracias Dios mío Porque he cumplido Y he predicado Tu palabra Gracias Padre Gracias Dios Gracias Padre Porque está saliendo El sol Está saliendo El sol De Que va a caer La misericordia En países Y naciones Sigamos Orando Y clamando Porque la gloria Es de Dios Compartan este video Con alguien Compartan este video Hagámoslo viral En los grupos De Facebook Le predicó Y le habló Su pastor Juan de Bautista Dios le bendiga A todos